Música Y al dolor que no duela tanto cuando venga Que a menos avisa antes de llegar Este mal baraje que llego del sur Es un calvario en mi pecho, una pesada cruz Es un insignificio de que nunca salgo Es un malzalado, lo que me tiene esclavo Cúrame, la princesa, cúrame Este dolor que me atropella desde que se fue Cúrame, la princesa, cúrame Este mundo en el escobar, cúrame Cúrame con otro amor que sea una verbena Que devuelva, adolescente, me haga sentir Que haga todas las penadas de pan o mar Cúrame, la princesa, cúrame Cúrame, la princesa, cúrame Gracias por ver el video Gracias por ver el video